¡Aplausos! Hola, nada sorprendida me respondió que no Hablaba y se subió a la habitación mientras la seguía Me iluminó, su piel era radiante Se la vi, se lió, se la vi, se lió, se la vi No sé decir que no Se la vi, se lió, se la vi, se lió, se la vi No sé decir que no 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 Tú quita el freno, hecha a volar Estamos solos, salta y grita Imagina o vas a soñar Es el tesoro que más te excita Vive intensamente la tentación Hoy no, no vamos a tenernos con pasión Compartiendo dudas y esta ocasión Tú y yo somos amantes Se la vi, se lió, se la vi, se lió, se la vi No sé decir que no Se la vi, se lió, se la vi, se la vi Se la vi, se lió, se la vi, se lió, se la vi No sé decir que no Se la vi, se lió, se la vi, se lió, se la vi No sé decir que no Se la vi, se lió, se la vi, se lió, se la vi No sé decir que no No sé decir que no Se la vi, se la vi, se la vi Amistades Peligrosas y Amistades Peligrosas. Fundamentalmente la presencia de Yolanda, que como explico en el disco, es como un angelito que se me ha caído del cielo. Porque aparte de ser una mujer bellísima, que eso lo iba a decir, canta excelentemente bien. Y luego lo mejor de todo, lo más importante de la vida, que es una bellísima persona. Y eso es lo que más valoro yo ahora mismo. Yo me he creado públicamente fan de Amistades Peligrosas de siempre, desde que ellos empezaron esto de la música. Alberto, ya Alberto hacía bastante antes. Ya llegamos a alguna final de casting de actor, ¿verdad? Tenemos mucha historia por detrás. Y lo que queremos es que sigan cantándonos y empezándonos este nuevo trabajo. Gracias Alberto, gracias Yolanda. Nuevas amistades Peligrosas, gracias chicos. Gracias a vosotros.